¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Seguidamente le voy a hablar de los 10 mandamientos de Satanás. El primer mandamiento de Satanás dice, Créeme porque yo sé lo que te digo. Segundo, cree en Dios a tu manera, vive como tú quieras. Tercero, no leas la Biblia mucho, tienes que descansar y la letra pequeña te puede dañar los ojos. Cuarto, no ores tanto, recuerda que Dios sabe lo que tú necesitas, a Él no se le olvida, no lo molestes. Quinto, no vayas al templo, en tu casa puedes adorar a Dios con más comodidad sin tener que levantarte temprano. Sexto, no des diezmos ni ofrendas, Dios es muy rico. Séptimo, no aceptes cargos en la iglesia, otros lo hacen mejor que tú. Octavo, no digas siempre la verdad, hay que ser prudente. Noveno, no te preocupes, otros viven peor que tú. Décimo, no te preocupes por tus hijos, alguien les enseñaría en la iglesia. Los diez mandamientos de Satanás, basados, por supuesto, en la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. No se deje engañar de Él, crea la verdad, y para conocer la verdad, vaya a la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios, Jesús el Señor es la verdad absoluta, no hay otro. Conozca más de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!